La ex dirigente de Vox ha vuelto a protagonizar una nueva polémica. Esta vez ha sido en las redes sociales con un tuit que constata su nueva posición sobre la violencia machista. La ex candidata de Vox a la junta de Ana Lucía, Macarena Olona, trae de cabeza a sus fans y a sus ex admiradores por igual, desconcierta propios y extraños. Y se gana las críticas de muchos ciudadanos que encuentran incomprensible lo que parece ser un cambio de posición muy acusado sobre la violencia machista. Y es que la nueva Olona ha publicado varios tweets en los que parece acercarse a las tesis feministas que recuerdan a las que defienden desde el PSOE y Unidas Podemos. Tal cual, en uno de ellos, la ex musa de Vox, asegura que al negacionismo de la violencia machista se le combate con educación. Actimación, ofrece algo parecido a una definición de violencia machista que, parece decir, es la responde a estereotipos propios de la cultura patriarcal. Este tweet, y algún otro, ha causado una gran indignación en las redes sociales entre muchos tuiteros. Aunque hay críticas para todos los gustos, insultos incluidos, son numerosos los que le acusan de haber girado como una veleta, y se alegran de que la Alicantina abandonara las filas de Vox. Algunos incluso, con mucha ironía, se preguntan si estará secuestrada y hablando bajo coacción, y otros le recuerdan antiguos tweets suyos en los que aparentemente defendía lo contrario a lo que hoy afirma. Los tweets de Olona se producen poco después de varios asesinatos de mujeres en un diciembre negro, una de ellas embarazada de nueve meses, que han conmocionado la opinión pública, y han puesto en evidencia que algo falla a la hora de protegerlas frente a sus agresores. Lo cierto es que casi nadie ha entendido sus explicaciones, y le recuerda cuando defendía de manera apasionada la idea de que el hombre no mata, mata al asesino, el hombre no maltrata, maltrata al maltratador. Y muchos se preguntan hasta dónde llegará la metamorfosis de Macarena Olona, su otrora fuente de inspiración y ahora gran decepción. No es la primera polémica que protagoniza Olona tras abandonar de forma abrupta Vox. Salió aduciendo la necesidad de retirarse por problemas de salud, pero los acontecimientos posteriores les velaron que había un trasfondo mucho mayor. La campaña de Andalucía no resultó como se esperaba, sus discrepancias con algunos dirigentes del partido fueron claras, y notorias y a partir de ahí se abrió una guerra pública con su antigua formación. La cosa llegó a tal punto que ella denunció falta de democracia interna en Vox y el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros se encargó de poner punto final a la relación con Olona con estas contundentes palabras. A la vista del daño que se está haciendo a través de ella lo que podemos decir es que este es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político, y nos tendrá siempre a mí personalmente a su disposición para cualquier asunto personal. ¡Gracias!